La ratita presumida Era hace una vez una ratita que vivía en su casita y como era muy limpia empezó a barrer y cuando estaba barriendo y barriendo se encontró una moneda Pues que me voy a comprar y pensó y pensó Ah, pues me compraré unas chuches No, que se me caeran los dientes Pues me compraré un vestido No, que si no plancharé y plancharé y me calzaré Y dijo, pues me compraré un lacito Y se fue a la tienda a comprárselo Se lo puso y se fue a la calle para que le viera Y vino un gallo Ratita, ratita, qué guapa estás ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por la noche qué harás? No, que me asustarás Y después vino un perro Ratita, ratita, qué guapa estás ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por la noche qué harás? No, que me asustarás Y vino un ratón Y vino un ratón que vivía cerca de ella Ratita, ratita, qué guapa estás ¿Te quieres casar conmigo? Y le dijo, vete y no me molestes Y le dijo, ratita, ratita, qué guapa estás ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por la noche qué harás? Y le dijo la ratita, qué dulce es Sí, me casaré contigo Y los dos se hicieron novios y un día se fueron a merenda Y entonces la ratita miró en la fiesta para ver si había comido Pero no había comida Así que le preguntó a su novio Mi amor, en la fiesta no hay nada ¿Qué vamos a comer? Pues la comida eres tú Y por poco le comió Pero vino el ratón Y cogió un palo de fuego Y le quemó la cola Y se fue el gato Y dijo el ratón Ratita, ratita, ¿Quieres casar conmigo? Y la ratita le dijo Y por la noche, ¿qué harás? Dormir y callar, dormir y callar Pues contigo me casaré Se casaron Y vivieron felices Y comieron felices Y color en colorado Este cuento se ha acabado Y por la chimenea Un cohete se ha esfumado